Cientos de personas en su mayoría de origen hispano se dieron cita a la tarde de este miércoles al Capitolio Estatal en Iowa precisamente para realizar una vigilia en protesta contra los legisladores estatales que apenas ayer aprobaron una legislación que es considerada de las más anti-inmigrantes en el país. Se estresa uno como padre y estresa a los hijos. Uno de mis hijos ha estado estudiando para policía, pero ya se va a graduar, pero ya no quiere ser policía. ¿Y por qué cambio de opinión? Por esas leyes, porque él dice que así no va a servir a su país. We are together, we are together, we are together, we are together. Yo soy estudiante y soy ciudadana, pero también hay familias que, hay estudiantes que son de DACA y familias que sus papás tampoco tienen la voz para venir y ayudar también. Entonces uno también puede venir a ayudarlos a ellos a seguir dando apoyo. ¿Hace cuánto tiempo recibe usted acá? Ah, 24 años. Tengo entendido que este estado siempre ha sido considerado amigable y ahora salen con esto. ¿Qué piensas al respecto? Ahora está bien duro todo. Es muy doloroso, especialmente nosotros que tenemos familia, los hijos. ¿Por qué cree usted que salió toda esta idea de este proyecto tan severo? Ah, pues por el presidente. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y la incertidumbre que se vive aquí en ese estado de Iowa es muy similar a que se ha vivido en otros estados como Georgia, Texas, donde se han aprobado leyes similares. Pero a pesar de eso ha habido muchos padres, madres de familia que se dieron cita, vinieron aquí con sus hijos a rechazar esta medida. Tenemos por acá una madre que sin duda, ¿verdad? Evidencia que está en contra de esta legislación, ¿verdad? Sí, sí estoy en contra de esta legislación porque nos perjudica a todos los que estamos viviendo en esta ciudad de Moisa, Iowa. Y sin duda usted como residente del lugar, ¿verdad? Me imagino que ahora la vida le va a cambiar en caso de que esta medida entre en vigor. Sí, pero sí nos va a cambiar muchísimo esta ley porque tenemos niños nacidos aquí que están estudiando y pues si entra esta ley, pues nos teníamos que ir de ciudad o del país. Y cuando fue aprobada, ¿cuál fue su sentimiento? ¿Qué es lo primero que se le vino a la mente? Pues triste, triste, muy triste porque ya tengo mucho tiempo aquí, tengo 17 años aquí y pues no esperaba que iban a aprobar esta ley. No pensé que había tanto racismo aquí en Iowa. Y literalmente la comunidad está un poco alarmada por la situación, pero al mismo tiempo la mayoría dicen que no se dan a por vencido, van a continuar luchando, van a tratar de frenar esta medida a nivel federal con una demanda. Eso es lo que nos han dicho. Mañana tendremos un nuevo video con más información, con entrevistas de senadores, con entrevistas de activistas, todo lo que se avecina para repeler esta ley anti-inmigrante. Por ahora me despido, reportando desde las afueras del Capitolio en Iowa, soy su reportero Mario Guevara, desde Iowa, recuerde, lo vio primero aquí.